Hola chavales, estamos aquí no hay más, en el día de hoy vamos a hacer el resumen de la tercera etapa del Tour de los Alpes Marítimos Pero antes de empezar este vídeo os voy a hacer un poquito de spam del canal Si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones Compartirlo con vuestros amigos y si no habéis visto el último vídeo que subido al canal resumiendo la primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Pues ahora mismo os dejaré una etiquetita Antes de empezar con el resumen ya, os tengo que dar una noticia mejor dicho que ha ocurrido esta mañana Y es que un equipo no ha podido tomar la salida porque ha dado un miembro del staff, bueno un miembro del equipo mejor dicho positivo en COVID Que ha sido el San Michela Uber que bueno había estado en los dos días anteriores en la fuga Así que tristemente han tenido que abandonar Luego también una cosa que ha ocurrido durante la carrera es que el corredor Flores, el gregario de Nairo Quintana También el corredor colombiano del Arkea, pues ha tenido que abandonar a causa de una caída En un principio la carrera ha empezado con Ruiz de Molar en solitario Pero rápidamente se han unido más corredores al corredor francés Como el Fares, el corredor de Education First Nippo También Feline y Gorka Izaguirre También Quentin Parcher Anthony Pérez y Tuzbel Luego a los 20 minutos pues ya la fuga digamos a medio formado Porque hay que decir que estando los dos primeros puertos de primera categoría El San Roach y también luego el Braus Pues la verdad es que han ido cambiando y han ido variando corredores entrando y saliendo Pero digamos que por así a grosso modo la escapada era la siguiente Julián Bernat y Gianluca Brambilla por parte del 3 Alfredo Simon Clark de Cubecat de la Cruz del UAE El Fares como hemos hablado antes de Education First Luego Teo Genhardt del Ineos Joul Gorka Izaguirre de Astana Hansen de Alpes y Fénix Luego Valentín Maduá Rudy Molar del Grupama France Luego Quentin Parcher del B&B Pérez del Coffee Dis Lance Peter del AG2R Tuzbel del DSM Y Guillermo de Total 10 Energy Y decir que digamos en la primera ascensión puntuable del puerto de primera categoría Bueno valga la redundancia En la primera ascensión puntuable pues ha atacado David de la Cruz Y de hecho ha pasado primero por ese primer puerto puntuable Luego segundo ha pasado Tuzbel que esto es bastante importante para lo que luego va a pasar Y digamos que a falta de 75 kilómetros pues ha dividido bastante la cosa En el primer grupo estaba Bruno Armiral, Gianluca, Brambilla Que este es uno de los ejemplos que os he comentado antes de que iban variando Y es que Bruno Armiral ha llegado desde detrás también conjunto con Gorka Bueno en la subida digamos que ha atacado y ha finalmente llegado a las capas como podemos Estáis escuchando ahora mismo También Gianluca, Brambilla, De La Cruz, El Farest, Tao, Madua, Rudy Molar, Jansen, Tuzbel, Villermoz Luego en un segundo grupo pues estaba Julian Bernal, Simon Clark, Feline, Jolie Zaguirre, Anthony Pérez, Lance Peter Luego un poquito más cortado Quentin Parcher y también la intenta Ángel Madrazo Decir que Gorka y Zaguirre ha llegado digamos a la escapada principal gracias a la bajada del puerto de San Roach Y como he dicho antes pues Armiral ha sido capaz de progresar en ese primer puerto puntuable Y llegar a la escapada principal Luego David De La Cruz como digo seguía liderando la carrera porque había atacado para coronar primero el San Roach Y ha pasado de hecho por el sprint intermedio primero pero después ha tenido un fallo mecánico Una avería mecánica y luego se ha visto pues relegado a un puerto a un digamos a un sitio intermedio de la carrera Luego a falta de 57 kilómetros cuando se ha situado mejor la carrera Pues el grupama francés de G era el que estaba dinamitando la carrera porque tenía tres corredores Bruno Armiral, Valentín Madua y Rudy Molar que no sé si le he dicho muy bien Sobre todo aquí esforzándose Bruno Armiral aunque en un principio pues sobre todo estaba trabajando Madua Pero evidentemente cuando ha llegado a Armiral pues le estaban usando Que ha hecho un increíble trabajo Bruno Armiral como vamos a ir viendo Luego estaba Gianluca Brambilla, luego el Fares, Tejo Genhardt, Orca Izaguirre, Jansen, Anthony Pérez, Tuzbel y Villermov Que por cierto en este segundo puerto también, bueno en el primero había pasado por detrás de David de la Cruz Pues en este puerto en el segundo el Col de Braus pues ha pasado en primer lugar Luego como digo trabajaba el grupama francés de G apretando en el Col de Castillón Que básicamente era un puerto no puntuable y mientras por detrás pues evidentemente estaba tirando el Israel Cycling Bueno el Israel Startup para conservar el mayor líder Luego también por ejemplo la fuga Simon Clark y Feline han sido cogidos Y luego como digo aunque Simon Clark y Feline les han cogido pues seguían intercalados por ejemplo David de la Cruz y más gente Luego ya estaban en la ascensión del Gorbio y seguía trabajando Bruno Armiral Y luego por detrás también seguía trabajando el Israel Ya que el 3 se ha freído el equipo de Bauke Morema no iba a trabajar Porque más que nada tenían por delante a Gianluca Brambilla Y que luego se ha visto pues que les ha salido bastante bien Luego por ejemplo Anthony Pérez se ha quedado bastante rápido También Tuzbel pero es verdad que Tuzbel el corredor de DSM tenía una ventaja Y es que se había medio asegurado la clasificación de la montaña Ya que en el primer puerto había pasado segundo Y en el segundo puerto de primera categoría pues había pasado primero También luego se ha quedado Hull Y luego ha habido un primer intento de Theo Genghardt de seleccionar la carrera Pero Valentín Madúa parecía que hacía la goma Pero luego seguía Bruno Armiral que como digo estaba haciendo una selección En el pelotón mientras tanto había unas 30 unidades con boots Solo le quedaban dos compañeros que eran Chris Neylands y Dan Martin Y también en la fuga se quedaba Biller Mofi Y más o menos la diferencia pues se bajaba de los dos minutos Luego también ha atacado Simon Carr el corredor británico de Education First Nipo Y de hecho ha abierto un poquito de hueco Y mientras tanto por delante se quedaba el corredor belga de Alpecinfénix Janssen Luego a falta de 29,5 solo le quedaba a Michael Wood Dan Martin el corredor irlandés Y luego ya han cogido a Fabio Fellini Y aquí la diferencia era aproximadamente cuando quedaban 29 kilómetros un minuto y medio Luego por delante pues ha atacado este Valentín Madúa Cuando cedía Bruno Armiral que como digo aquí he reseñado en el blog de notas Pues ha hecho un trabajo impresionante Yo creo que el gregario del día pues y de la carrera yo creo que se llevaría el premio él Mientras ha atacado Valentín Madúa pues ha ido con él el corredor británico Teo Genjar y Gianluca Brambilla Y luego por detrás pues ha quedado Rudy Molar y Gorka Izaguirre Que sobre todo Gorka pues venía de hacer el descenso del San Ross bastante fuerte para entrar en la escapada Y luego por ejemplo a los pocos metros pues cedía Teo Genjar y se quedaba el dúo de Valentín Madúa y Gianluca Brambilla En el pelotón también lo probaba Ben O'Connor y en un primer momento le seguía Pavel Sivaco Luego también lo volvía a probar Jacob Fulsan Y luego por delante pues había varios ataques de Gianluca Brambilla Ya que no se ponía de acuerdo evidentemente con Valentín Madúa Porque Valentín Madúa por detrás tenía todavía la opción de Rudy Molar Luego también Molema la verdad es que le veíamos sufriendo bastante con el maillot de la regularidad Y mientras tanto incluso Butch perseguía en primera persona porque ya había dejado Ya digamos que Dan Martin pues había explotado del todo Las referencias en el puerto del Gorbio pues eran que Brambilla y Madúa juntos Teo en un poquito cortado respecto a Brambilla y Madúa pero sin referencias de tiempo Luego a 22 segundos pues estaba el grupo de Orca, Izaguirre y Rudy Molar Y luego Michael Booth que había atacado en solitario cuando quedaban 500 metros pues a menos de un minuto Pero la verdad es que la bajada ya con Fulsan la ha cogido Luego Izaguirre en un primer momento de la bajada del Gorbio Pues lo estaba probando y de hecho estaba apretando al señor Rudy Molar Y mientras tanto por detrás su compañero Jaco Fulsan hacía lo propio Luego Molema volvía a llegar al grupo de los favoritos y de hecho se ha puesto en primer lugar Ya que en un momento pues ha parado bastante el ritmo Y esto ha hecho que pues Brambilla y Valentín Madúa cogeran más aire Luego a falta de 20 kilómetros como digo las referencias pues eran de 18 segundos En el E2 que ya estaba Theo Genjar con Gorka, Izaguirre y Rudy Molar Y en el grupo de los favoritos del líder pues estaba David Godú, Jaco Fulsan, Butz y Bauke Morema Y Nairo Quintana que por cierto de Nairo Quintana hay que darle las felicitaciones Porque viene de una operación en cada rodilla y encima de solo de entrenar 15 días Así que muy bien el corredor colombiano Luego también entraba Ben O'Connor que de hecho luego a Takata, Shampusen también ha llegado Y el grupo de los favoritos en este punto cuando quedaban 13 kilómetros pues estaba así Godú por parte del grupama francés y que estaba un poquito digamos le tenían por así decir Latadas las manos porque tenía por delante a Rudy Molar y Valentín Madúa Robben O'Connor y Shampusen de AG2R que sobre todo Conor venía de hacer un poquito la goma Fulsan de Astana que la verdad es que se lo ha visto bastante fuerte Morema que es cierto que parecía que estaba sufriendo bastante Michael Butz el líder y luego Nairo Quintana que mis felicitaciones para el corredor colombiano Porque después de operarse y de solo entrenar 15 días que estaba ahí pues bastante bien Luego por ejemplo Butz en el repecho en el primer repecho después de digamos de la bajada del gorbio Pues lo han vuelto a acelerar y de hecho Morema volvía a sufrir Ben O'Connor se ha ido un poquito por delante Y mientras tanto en el grupo perseguidor del Brambilla y Madúa Pues se quedaba Gorka y Zagirra y solo se quedaba Teyo, Genhard y Rudy O y Rudy Molar, sí Brambilla por cierto a falta de 11,3 ha soltado a Valentín Madúa y ha sido definitivo Luego hay que decir por si para que no se me olvide es que Brambilla luego ha tenido un problema con la radio Que ahora vamos a comentar Y a falta de 10,9 pues atacan a Nairo Quintana aunque antes lo había hecho Fulsan Vamos que iban a tirones básicamente el grupo de los favoritos y encima marcándose Luego también la intenta Rudy Molar pero como digo también es cierto que no he dicho un detalle Y es que parecía que cuando Brambilla solta a Madúa pues Madúa sufría de calambres Luego también en el grupo del líder pues eso se iban marcando Y a falta de 7 km cuando ya estaban en el descenso de los repechos Pues ha habido una caída de Madúa Ben O'Connor como digo entraba en el grupo de Teyo, Genhard y Rudy Molar Y luego por delante pues o sea perdón O'Connor entraba a la rueda de Teyo y Rudy Molar tenía unos segundos respecto a este dúo Lo siento y perdón por tragarme Y luego en la última parte pues Bauke Morema ha trabajado con Michael Bush y eso ha hecho que se reduciera bastante la diferencia respecto a Gianluca Granvilla y a su grupo perseguidor Lo único que al final pues el corredor italiano ha vuelto a ganar Decir que lo que he dicho antes del detalle de la radio y es que se supone que el director le estaba dando las referencias del tiempo Pero como iba mal la... o sea tenía problemas con la radio pues no la escuchaba y eso era un problema Porque ahora que vamos a hablar del tiempo que por cierto estas capturas están sacadas de ProCiclinestad Por supuesto esta página estará en la descripción al igual que mi canal de Twitch Pues es que Gianluca Granvilla ha ganado respecto a sacando 13 segundos al grupo de Teyo y Genhard Que venía Ben O'Connor, Rudy Molar y Valentín Madúa Pero a 18 segundos pues estaba el grupo de Jaco Fulsan y ha estado muy poco de perder la clasificación general Porque ya veis que Gianluca Granvilla ha ganado Michael Bush segundo a 5 segundos y esto hubiera sido una diferencia más grande Si por ejemplo Granvilla no hubiera dejado de dar pedales antes y no hubiera levantado las manos Tercero Bauke Morema, cuarto Rudy Molar, quinto Godú Que al final pues el grupado francés de Jaisel Capres ha hecho que esta etapa fuera increíble Pero finalmente ha perdido bastante El primer corredor digamos de que habla español pues es Nairo Quintana el noveno El corredor latinoamericano y luego el primer corredor español de la etapa ha sido Gorka Izaguirre Bueno que también ha sido de la clasificación general que ha sido bastante buena O sea en la clasificación de la etapa queda un décimo este Gorka Izaguirre Y en la general finalmente duele décimo así que bastante bien Así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo Adiós